La fiesta continúa en Amiens Battlefield 1. El enemigo tiene la paloma. Me parece que tienen ventaja. Vamos a cambiar un poco y esto es un Amiens. Hacemos una dieza de cazador por los viejos tiempos. No sé si ni siquiera llevo la dieza de cazador. He cogido la dieza de cazador. Hostia, claro, pero no llevo. Tenemos la paloma. Ganada en el aire. Más flotada la pared, ¿no? Tenemos la paloma. Cargas preparadas. Por aquí viene. ¡Granada! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Es la gente que está aquí! ¡Oh, Dios! ¡Hemos enviado la paloma! ¡Me han enviado ahí! ¡La paloma ha entregado nuestro mensaje! ¡Pasos! ¡Pasos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se ha localizado una paloma! ¡Venga, muro! ¡Ah, vale! ¡Que son amigos! ¡Viría que eran amigos! Tenemos la paloma. ¡Se ha llamado una encenada! ¡Se ha llamado una encenada! ¡Pulición, ¿la quieren? ¡Hemos enviado la paloma! ¡Mensaje entregado! ¡La paloma ha entregado nuestro mensaje! ¡Pues mía! ¡Uno ha caído! ¡Otro! Necesitamos enviar una paloma más ¡Vamos! Se ha localizado una paloma Tenemos la paloma ¡Ay! ¡Caí! ¡Mierda! Creo que me iban a revivir Y le da a saltarme ¡Os que me habría hecho las partidas perfectas sin morir! ¡Atención! ¡De a nada más! ¡De a nada! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Justo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Die cada maldita! Ah, y le falla el tiro ¡Explosivos preparados! La rata fuera de la casa ¡Es una ametralladora enemiga! ¡Por allí hay un mecánico enemigo! ¡Tenemos la paloma! ¡Una granada de mi parte! ¡Va a una granada! ¡Tenemos la paloma! ¡Estoy rodeado ahí! ¡Estoy rodeado ahí tú! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo me encanta este puto juego, tío! ¡Cómo me encanta este puto juego! ¡Es una puta maravilla, tío! ¡Una obra de arte, tío! ¡De verdad! ¡Qué mal desaprovechado está todo! ¡Me ha pillado con la dinamita en la mano! ¡Me ha pillado con la dinamita en la mano! ¡Joder! ¡ANCE una granada! ¡Atención! 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 ¡¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! ¡Me voy a matar a mí mismo, Paco! ¡Yo maté a uno que venía por ahí! ¡Victora! ¡La paloma ha entregado nuestro mensaje! Pues nada, 39.5 y por el culo me la... En fin, señores y señores, otra partida épica del señor Tyson TV. Espero que les haya gustado, sean felices, coman perdices, descansen, dejen su like y hasta el próximo episodio en Battlefield 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!